Inició el corte de agua programado por reparación y mantenimiento para más de 460 colonias. Sin embargo, hubo zonas afectadas que no aparecieron en la lista publicada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tijuana. Tal es el caso de El Jibarito, que cuenta con una primaria, misma que apenas logró prevenirse con dos tampos, uno de ellos donado por un padre de familia y todo para una población estudiantil de 120 alumnos. No, no estábamos en la lista y el corte de agua no fue hoy, fue desde ayer. Entonces sí estamos batallando bastante, tanto como los que vivimos aquí y en la escuela con los niños. Desde ayer ya no hay agua. Ante la falta del vital líquido y con tres días por delante de clases, los directivos y personal docente analizan ya la suspensión de clases. En la ocasión anterior cortamos clases, porque no se podía, no podían entrar los niños a los baños. En esta ocasión todavía no está programado, pero pues si hay la necesidad lo vamos a tener que hacer. Las madres de familia afectadas también se quejaron de los altos costos que tendrán los garrafones y también de las pipas ante la falta de almacenamiento, pues la colonia no estuvo dentro de la lista de la CEST. A veces pasan pipas vendiendo, pero la venden muy cara. ¿En cuánto la venden más o menos? 100 pesos, un bote o 150 me imagino, pero sí está cara. Para un bote diario pues ya estamos hablando de 400. En la colonia Flores Magón hubo confusión, pues ellos gestionan en la delegación San Antonio de los Buenos, donde no aparecieron como colonia afectada. Sin embargo, algunos vecinos se dieron cuenta que fueron colocados en la delegación Playas de Tijuana. De hecho yo cuando busqué la lista de las colonias, busqué primero en San Antonio de los Buenos, pero como tengo entendido que a veces nos toman como de playas, pues también busqué en playas y ahí encontré la colonia. Pues con los pocos tambos que teníamos los lavamos y juntamos como unos cinco tambos de agua nomás. La Escuela Secundaria Técnica 27 tiene seis tambos de reserva para poco más de 450 alumnos y esperan poder superar los días sin agua. Con imágenes y edición de Victoria Alvarado, para Frontera TV, Zaid Rodríguez.